Te tuve en mis brazos Quedan las manos vacías sin ti Y aunque no estés, dejaste aquí Toda tu luz brillando en mí Toda tu dulzura quedó impregnada aquí Fui tan egoísta que no pude ver Que te estaba matando con mi forma de ser No supe cuidarte ni llenarte de mí Me quedan las manos vacías sin ti Y aunque no estés, dejaste aquí Toda tu luz brillando en mí Toda tu dulzura quedó impregnada aquí Y el dolor de tu voz diciéndome adiós Y aunque no estés, dejaste aquí Toda tu luz brillando en mí Toda tu dulzura quedó impregnada aquí Y aunque no estés, dejaste aquí Toda tu luz brillando en mí Toda tu dulzura quedó impregnada aquí Y el dolor de tu voz diciéndome adiós Y el dolor de tu voz diciéndome adiós Y el dolor de tu voz diciéndome adiós Oh, 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 oh